¡Hola amigos! Hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa avena. Cuatro cucharadas de avena, un pocillo de agua, un pocillo de leche, canela y panela al gusto. Lo primero es echar a hervir el agua con la panela por un minuto. Entonces, la echamos toda y empezamos a hervir. Ahora que ya empezó a hervir, echamos dos astillas de canela y cuatro cucharadas de avena. Una, dos, tres y cuatro. Mezclamos y dejamos hervir un minuto más. Estando el fogón prendido, echamos un pocillo de leche, revolvemos, tapamos, apagamos y lo dejamos reservar por un minuto. Servimos, le echamos manzana al gusto y a disfrutar. ¡Mmm! Esto queda delicioso.